Regresamos Oye, pues yo he buscado uno que ojalá y alguno de los que están aquí presentes lo puedan encontrar, porque no solamente fui escéptico en lo sobrenatural, sino también fui escéptico de la lucha libre, y eso casi provoca que me rompan los dientes, porque en una ocasión, ojalá y ese video lo puedan encontrar, Nino me invitó a un programa de lucha libre, porque tomando café yo le platiqué que será apasionado de la lucha libre, cosa que es cierta, y a la fecha surgió el tema de que cierta fecha tenía programado el de la lucha libre, y que si quería ir, pues que adelante, la invitación estaba abierta, y entonces me tocó asistir, fui, y en ese entonces pues estaba el hijo del santo, estaba Rambo, el hijo del diablo, el villano tercero, había varios luchadores, rudos y técnicos, y los comentaristas de Televisa. ¿En el año 2000? ¿El programa? No, creo que es de 1998. Sí, porque hay uno que está en YouTube. Ah, bueno, pues cuando a mí me tocó hablar... Te voy a pasar a Mario el enlace. ¡Uy, fabuloso! Cuando a mí me tocó hablar, pues yo dije mi experiencia, no porque fuera luchador, sino porque les dije que, pues lo que ya, los que sabemos de lucha libre, pues sabemos, pero no lo decimos, que las luchas están pactadas, que se sabe quién pierde y quién gana, y que todo era un show bien montado, o bien montado, con cierto margen de riesgo, que sí se pegaban, pero no para lesionar. Y en ese programa, donde fungí como escéptico de la lucha libre, bueno, casi me agarran a golpes. Es más, al final del programa, al final del programa, la gente que estaba en el público estaba en la resida, me querían golpear. Así que Nino Canún me tuvo que abrazar, y prácticamente me sacó así, entre abucheos y manotazos, me sacó del foro, y nos metimos a su oficina, y cuando quise salir, el hijo de Nino me dijo, no puedes salir, Juan, porque te están esperando a la salida para madrearte. Así que, ser escéptico tiene su precio, ¿eh? Ah, claro. Todavía sigue pasando, ¿eh? En la lucha libre, que cuando alguien dice algo como eso, híjole, se ponen muy mal también. Sí, se ponen muy densos, como si no fuera cierto, vaya, pero... La lucha libre... ¿Quién es tu favorito en la lucha libre? Pues fíjate que Blue Demon Jr. es un gran luchador, ¿eh? Tuve la oportunidad de subirme al ring con él, para hacer unos videos de lucha libre, y qué barbaridad, qué preparación, qué experiencia. Me parece que Blue Demon Jr. es un luchador completo, puede fungir en el ámbito técnico como en el rudo. Cuando yo estaba chavito, me gustaba mucho Tinieblas. Tinieblas es un súper personaje en persona, es una belleza de persona, es muy buena onda, te platica experiencias, eeeh, ese... es... sería un muy buen invitado para ti, tener a Tinieblas. Que, digo, como anécdota, cuando se hizo la película de Santo Blue Demon y Mil Máscaras contra las Momias de Guanajuato, Tinieblas era Satán. ¿Cómo crees? ¿En serio? Sí, 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 claro. Él era Satán. Oye, es muy alto, ¿verdad? Sí, 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 y una vez, platicando con él, me comentó que estaban en el cementerio de Guanajuato, filmando precisamente la película, y que, por ciertos motivos, se tuvo que pasar a parte del cementerio que hay en Guanajuato, donde están las momias, pero se fue con todo el traje, ¿no? Y la máscara, porque no se la podían quitar, y pasó parte del cementerio y se topó con unas personas a las cuales espantó porque realmente lo vi... Fíjate cómo se hacen las leyendas, o sea, no hubo oportunidad de que se dieran cuenta que era maquillaje, que era una máscara, que era un luchador, que era un actor, sino las personas que lo vieron, o sea, se asustaron, se fueron, y así surgen las leyendas. O sea, realmente las personas que tuvieron la experiencia sí vieron una momia. ¿Cómo les puedes decir que no vieron una momia? Claro, no saben que era un luchador enmascarado y que por accidente los asustó, pero para ellos su experiencia fue real, ¿no? Entonces ve cómo es real, ¿no? Entonces ve cómo se van a ir banando las historias y los mitos, que se vuelven reales para unos cuando en realidad por atrás es otra historia, ¿no? Muy bien, chavos, pues ahora sí ya vamos a terminar por el día de hoy, porque ya está por comenzar el programa de César Buenrostro. Hoy no tendré, hoy no tendré un programa, no, por causas de fuerza mayor, pero ya el lunes regresará con fuerzas. Ah, mira. No, pero sí quisiera, quisiera aportar, no aportar algo, este, ya estoy al aire, ¿verdad? Sí, 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 pero fíjate César, ¿eh? Soy buena onda, yo iba a cortar ya porque dije, igual le estoy quitando aquí a Edgar, a Paul, y aquí estás tú todavía. Ya me clavé desde el principio. Juan, quiero que sepas que soy un admirador tuyo desde el principio, y cuando sacaste lo de Carlos Díaz, eso ya me hizo ser súper fan tuyo. Yo no le contaba cuadratura a eso, no sabía cómo, había hablado con varios de los que habían hecho ese proyecto, con el Daniel Muñoz, el que lo promovió más, con el mismo Giorgio Bon Giovanni, y este, no sé si conociste también al promotor de Giorgio aquí en México, Pascal Lopresti. Bueno, entonces, pues, yo también tuve miedo de salir del clóset de creyentes, igual que muchos, pero veía que había gente que sí daba el paso, y esos fueron, fuiste tú entre ellos, al más te chavarría, pues ni se diga, ¿no? Ya estaba bien cocinado como escéptico. Entonces, pues nada más decirte que has seguido tu carrera, has estado hablando de muchas cosas, y bueno, pues prácticamente para mí es una leyenda viviente, y de alguna manera, no sé por qué no se ha dado que haya coincidido contigo después de tantos años en este camino azaroso de los ovnis, pues ya me he encontrado con todo mundo, ¿no? Desde Mausán hasta quien tú quieras, y desafortunada que se haga lo del Día del Escepticismo, por ahí nos alcanzamos a ver, y pues reiterarte mis felicitaciones por tu trabajo. Ah, César, muchas gracias por tus palabras, es alimento al ego, no creo merecérmelas, no creo merecérmelas, la verdad, pero se agradecen, y sí, claro, yo estoy abierto a cualquier participación, y aunque me he retirado un poco del ámbito de lo sobrenatural, no deja de ser interesante y divertido, y es más, en algunas ocasiones he platicado con algunos amigos para hacer alguna especie de programa para ir a casas embrujadas, pero es muy curiosa la reacción, y así rápidamente les platico. Me interesaba invitar a un luchador, tener a un luchador es algo interesante, ¿no? Imagínense un luchador enmascarado que vaya a una casa embrujada a investigar, sería algo clorito y colorido, ¿no? Pues es que siempre es útil, según yo aprendí, ellos pueden luchar contra las momias, pues si no luchan contra las momias, por lo menos, por lo menos a pantalla, ¿no? Ahí es el freno, por si algún marihuana o algún delincuente está en la casa, pues se los madrean, ¿no? Entonces, invité a un amigo que es luchador, que se llama Solar, que él tiene una trayectoria larga en el ámbito de la lucha libre, y pues no sé, ya tiene décadas, es famoso, ¿no? Y luego invité a un amigo que, pues sí, tiene cierta sensibilidad, percibe cosas, aparentemente, es antero, y también me dijo que no, que él no estaría dispuesto a participar porque estaba jugando con energías oscuras. Entonces, me dio mucha risa a ver cómo, al querer armar un equipo de personajes interesantes y sui generis, se desarma, ¿no? Entonces, sí, a mí me sigue gustando, quizás ya no con la misma intensidad que antes, porque ahora tengo otros proyectos en puerta y trabajando, pero sí, el tema sigue siendo divertido, no porque vaya a encontrar la verdad, no, es porque es divertido, es emocionante. Oye, a mí me gustó esa idea del luchador, ¿eh? Claro, fíjate que a mí, cuando trabajaba en TV Azteca, mucho me insistieron en hacer un programa que asustara. Cuando estaba haciendo En Busca de lo Desconocía, yo les decía, no, pues es que no puedo hacer programas que asusten. Me insistieron, como no tienen una idea, haz un programa en donde asusten, que vayas a casa y asusten. Y pues les argumentaba que, pues era imposible que llegar a una casa y que los fantasmas estuvieran listos para espantarte, pues eso no ocurre en la realidad, solo en los reality shows, que están todos preparados. Exactamente eso, Iba. Hay un montón, también hay un montón aquí en YouTube, sí, en YouTube, muchos canales que se dedican a buscar fantasmas. Exactamente. Los urbes, los exploradores urbanos y todos los fantasmas los espantan al primer minuto del video. Ya tienen la exclusividad ahí. Sí, 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 claro. Pues a mí me gustó la idea del luchador, no sé. Pues bueno, chavos, creo que ahora sí ya es hora también para que se vayan a sus fiestas, a dormir, a cenar, a lo que tengan que hacer. Parece que nadie se quiere ir, pero no, ya, ya váyanse. Y bueno, Paul, muchas gracias por participar, Edgar, César, y sobre todo a ti, Juan, por asistir y por ser tan buena onda y tenernos tanta paciencia. Te había dicho que 45 minutos, por eso dije, no, no, no tenemos que abusar esta vez. Pero bueno, te quedaste hasta el final, amigo, y qué buena onda. O sea, ojalá. No, es un gusto y un placer, ¿eh? Vamos a saludar, ¿no? A ver si nos vamos a tomar un café pronto. A ver si nos vamos a tomar un café pronto.